Esto es lo que tienes que saber del nuevo Parque Aztlán. Fecha de apertura. El Parque Aztlán abrirá oficialmente hoy, el 20 de marzo de 2024. Horario de operación de martes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Atracciones principales Rueda de la Fortuna Aztlán 360 grados Carrusel Chapultepec El Tren La Moca Área de Juegos de Destreza La Montaña Jurásica Carritos Chocones, entre otros. Acceso a la entrada al parque es gratuita, pero las atracciones tienen un costo. Precios de las atracciones Los precios varían desde $35 hasta $120 por persona, dependiendo de la atracción. Paquetes disponibles Paquete todo incluido, $650 por persona Paquete infantil, $250 por persona Paquete infantil con Rueda de la Fortuna, $350 por persona. Parque ofrecerá vacantes para diversas posiciones. Tanto a tiempo completo como parcial el parque reemplazará a la antigua Feria de Chapultepec. Servicios como baños y paquetería tendrán un costo adicional.